Mira como está de alto, ese árbol que plantamos tiempo atrás Recuerdo que feliz estabas, cuando tú me asegurabas, crecerá Era apenas una rama, pierna frágil, tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte, ni está de fría viviendo, más no tú Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así Es que los ángeles del cielo, te llevaron de mi lado, sin volver Si toda duda fue tu vida, si en la luz que encendía, te existí Ya todos son recuerdos tristes, que tan solo borrarías tú aquí Que herida, te extraño y no sé vivir Sin ti, a mi lado, yo quiero morir Era apenas una rama, pierna frágil, tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte, ni está de fría viviendo, más no tú Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así Es que los ángeles del cielo, te llevaron de mi lado, sin volver Querida, te extraño y no sé vivir Sin ti, a mi lado, yo quiero morir Era apenas una rama, tan pequeña como tú Era apenas una rama, pierna frágil, tan pequeña como tú Ella fue creciendo fuerte, y hoy está de fría viviendo, más no tú Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así